Va a venir el servicio, va a venir el servicio, va a venir el servicio, aquí va a venir la pelota cerradita, va a venir el centro al área, aquí va el balón cerradito, la sacaba por ahí el centro al área, aquí va el balón cerradito, la sacaba por ahí el balón cerradito, la sacaba por ahí el balón cerradito, la sacaba por ahí el balón cerradito, ¡la sacaba por ahí el balón! Lo recibe Bosa, va Bosa, va pasando Bosa, súper en la parte de Vega, va Bosa, ¡veí el centro al área! Ahora analizadas, profesores e instructores de primer nivel para Pesada. Pesada que va tocando para Rossi, se viene Rossi por el sector, enfrente a la marca de Martínez, va a venir el centro al área, la pelota que daba sacando el Chávez, cuando se presionaba fue el recién ingresado, el cuarto caballero, primer tiempo, aquí la se viene del Rosario, confina con Martínez del Rosario, hoy partido del Rosario, este para Vera, va picando a Mallorca, solo por derecha, sigue Vera, se conocía demasiado Vera. Ahora para el Rosario, la tira del Rosario, Vera, va tocando la pelota para Martínez, va a venir el centro al área por parte de Martínez, sin problemas arriba. Avanza Cuba, en base a velocidad, va llegando Cuba hacia arriba. Ailando Cerrillo para nueva generación, aquí va a venir el seleccionado, el cuidado primaral está solo, se da una vuelta después de... ¡Ah! La tira del Rosario, la va tocando para Rossi, que ha trepado, por derecha del centro al área, la sacaba Chávez, nuevamente va Vega para pegar de dejo. Donde vamos a Reynos, la va a recibir Cuba, encarga para Garaes, cuida por la fe, ¡ay! ¡Ahí ya! Me va a ir. Va a venir el estilo libre, la pelota que pega en la barrera. El rebote que hace un extraño, va a la boca, al barrio, se dice que al jueves partido, tenés que seguirme. Aquí va a salir el agujo, por todo abajo, que hay a María para todos, y hay a María que va a pasar tierra de aquí en Mallorca. ¿Qué dice? ¿Pueden salir de sacar el servicio? Ah, la vamos a estar rodillas, la pegaba. Va a pegar, ¿qué dice? ¿Para aquí? No, 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 no. Se les entendió la pelota, me parece en el jugador. Va a cacerata, va a cacerata, pasito a un corto, cacerate, regate. Pasito a un corto, cacerate, regate. ¡Cole! ¡Sigue por ahí Chávez! ¡Busca que es un indignable! La deja para Cone. Aquí recibe todo el Deportias y mucho más. Aquí tenemos fútbol reviviativo. ¡Fútbol reviviativo! ¡Fútbol reviviativo! ¡Codazo! ¡Fútbol reviviativo! ¡Codazo! 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 ¡Gol! 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 ¡Fútbol reviviativo! ¡Aquí se divide ese reggae! ¡Busca que se agrae ese dicho! ¡Busca! ¡La va tocando el cross pía! ¡Pelabucar al cross pía! ¡Pelabucar al cross pía! ¡Pelabucar al día! ¡Pando! ¡Venga! 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 De respuesta a Sordinerra, Activa Chá de cappio!! ¡Gol! Justo aquí va Chá de cappio, ¡Gol! ¡Partiva Chá de cappio, ¡Gol! Justo aquí va Chá de cappio, ¡Gol! Ahí la sacaba como fue, dejaba por ahí finalmente el rechazo con parte de Vinicius, reclamó. No hay nada, dice, de su parro milanio futuro, siguiente, aplausos, la palma.